Hola amigos, ahora vamos a ver los trastornos del aprendizaje, que estos llegan a quejar mucho a la población infantil y por supuesto a los padres de familia de hijos que llegan a tener muchos problemas en la escuela y obviamente en el área del aprendizaje. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar que le mandes este video por favor. Primeramente voy a decir que los trastornos del aprendizaje forman parte de un grupo de trastornos del desarrollo neurológico. Estos trastornos afectan la formación del individuo en diferentes áreas, ya sea biológica, motriz, anatómica, social, psicológica, cognitiva, que es más o menos lo intelectual, la parte emocional, afectan diferentes áreas del individuo y hace que, como dije, no llegue a tener una formación como quisiéramos. En este caso tenemos trastornos del aprendizaje, que afecta que la persona no pueda aprender como otras, se le dificulte mucho entender lo que lee, lo que puede percibir, afecta las actitudes académicas como es la lectura, la escritura, el aprendizaje matemático y que tiene que tener alguno de estos síntomas que ahorita voy a mencionar por lo menos seis meses, para lo cual pues va a necesitar una atención especializada para evaluar y tratar al paciente que tiene estas características. Vamos pues a ellas. Número uno, dificultad en la lectura. Batalla mucho para leer. Lee muy lento, se come palabras, se come letras, no entiende las comas, los puntos. Número dos, dificultad para comprender lo que leyó. Puede ser que sí lea bien, pero se le dificulta entender lo que había leído incluso a veces en segundos anteriores. Batalla mucho para retener la información que acaba de leer o también para poderla, insisto, comprender. Número tres, grave dificultad ortográfica. Entonces ya estamos hablando de que la persona no entiende muy bien los puntos, las comas, los paréntesis, el punto y aparte, que es un punto y seguido. Ya cuestiones gramaticales, ortográficas, le cuesta trabajo entenderlas para la lectura y también para la escritura. Número cuatro, dificultad en la expresión escrita. Ya hay errores gramaticales y también de la claridad, que también se le puede decir la caligrafía. Es decir, escribe muy, muy mal. Y no estoy hablando aquí de la escritura de los doctores que les mando un saludo. No, 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 no. Estamos hablando de que el niño es inentendible la letra que tiene. Puede ser que incluso la E la escriba al revés, la S la escriba al revés. Y no nada más eso, escribe realmente pues inentendible. No le entiende ni siquiera el maestro y a veces ni siquiera él mismo. Otro número cinco es dificultad de la comprensión numérica y en el cálculo o razonamiento matemático. Estamos hablando que el niño no entiende qué es uno, qué es dos, qué es diez o qué significa sumar, qué significa restar y obviamente las demás operaciones matemáticas. Y esto tiene que corresponder al grado académico. Recuerda, es decir, no es lo mismo tener una dificultad numérica en primer año de primaria a uno de sexto año de primaria. Para eso se requiere una buena evaluación. ¿Sale? Bien, entonces, todas estas aptitudes deben de afectar al individuo de manera importante. Es decir, que pueda reprobar año, que no esté aprendiendo bien, que esto le cause un severo estrés al niño, a veces a los maestros y obviamente a los padres de familia que tienen esta situación. Afectan su adaptación académica y social. Entonces, no basta con decir, ah, mi hijo leyó mal, ya tiene un problema de aprendizaje de dislexia. Incluso llegamos a diagnosticar. ¿Se requiere? No, no, no. Se requiere una buena evaluación para llegar a este diagnóstico. Para lo cual también existen tipos de trastorno de aprendizaje. Vamos pues con el primero y uno de los más comunes. Se suele decir que es la dislexia, pero su nombre correcto, que está en el DSM-5, que ahorita voy a poner la bibliografía aquí abajito, se llama trastorno con dificultades en la lectura. Así tiene este nombre, no sé por qué. Así es, trastorno al aprendizaje con dificultades en la lectura, que obviamente pues estamos hablando problemas en la precisión, en la velocidad y en la comprensión lectora. Entonces tenemos que especificar si este tipo de trastorno afecta la lectura. Número dos, estamos hablando de tipos de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, perdón, con dificultad en la expresión escrita, es decir, en la escritura, ¿no? Ya sea en la ortografía, en la gramática, en la claridad, también digamos, este suele tener un nombre de la disgrafía. Aquí nada más en la disgrafía se suele señalar con la, digamos, problemas en la coordinación visomotora que impide obviamente dominar la escritura y que se pueda entender. Tipo de trastorno de aprendizaje, número tres, número tres, ya estamos hablando de con dificultades en las operaciones matemáticas. También tiene el nombre de la discalculia. Aquí hay problemas en el cálculo, en la memorización de los números, en el entendimiento de los signos matemáticos y obviamente en las operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y obviamente lo que está, llega a tener más avanzado. Aparte de esto, de especificar qué tipo de trastorno tiene, tenemos que averiguar qué nivel de gravedad tiene. Hay tres tipos de gravedad, que en este caso es leve, moderado y grave, que yo creo que nos podemos tener una idea. El grado leve, estamos hablando de dificultad en una o dos áreas de aprendizaje, pero la persona sí puede con ayuda, con supervisión, seguir avanzando a los grados, con mucha ayuda de un maestro de apoyo, de un terapeuta de aprendizaje y obviamente con una muy buena asesoría y estimulación de los padres. El grado moderado. Aquí ya estamos hablando de más áreas afectadas, más de dos de estas, ya sea en la comprensión, en la escritura, digamos en entender la lectura, y entender las operaciones matemáticas. Aquí se necesita forzosamente un especialista en el área de aprendizaje, si no, el niño no va a avanzar. Muchos de estos niños se quedan a veces en la primaria o en la secundaria y llegan a necesitar ya una educación especial. El grado número tres, ya estaríamos hablando del trastorno de aprendizaje ya grado grave, valga la redundancia, que aquí ya el niño tiene muy pocas probabilidades de avanzar, digamos en un programa normal y ya tendría que estar en una educación especial y pues sus habilidades van a estar muy limitadas, ¿sí? Y muchas de ellas no las va a poder adquirir ni siquiera con ayuda de un especialista. Aún así, la terapia sí le puede ayudar a avanzar en ciertas habilidades y que obviamente cada caso es diferente. Siguiente, ¿qué causa estos trastornos del aprendizaje? Bueno, pues existen diferentes causas que puedan causar, valga la expresión, estas situaciones. La número uno son las biológicas, que se pueden dividir en causas hereditarias y también problemas en el embarazo y en el parto, es decir, un traumatismo durante el embarazo, durante el parto, puede causar una hipoacusia, es decir, que no llegue una buena oxigenación al cerebro y pueda causar un retraso mental y puede el niño adquirir este trastorno. Otras cuestiones son la herencia, es decir, si papá y mamá tuvieron también algunos problemas de trastorno de aprendizaje, también el niño podría tenerlo. Hay otras causas, obviamente, pues las cuestiones psicosociales como una disfuncionalidad familiar. Si los padres no le ponen atención al niño, no le han puesto límites y que esto pueda causar un trastorno de comportamiento, puede también acompañarlo con un trastorno de aprendizaje en este caso. Imagínate, pues, ya que tenga combinado dos trastornos es muy difícil. Entonces, también son estas causas muy comunes, yo las he visto en consulta, que puedan llegar a, digamos, a originar este trastorno. Otros trastornos también, digamos, del desarrollo neurológico son los trastornos del espectro autista, que comúnmente se conocen más como el autismo. Es decir, ya un trastorno generalizado del desarrollo puede ser que el niño no pueda aprender bien. Otra causa ya son las cuestiones psicológicas, que en este caso es un trastorno del estado de ánimo. La ansiedad y la depresión también pueden originar trastornos del aprendizaje. Ustedes pueden imaginar, si una persona está hundida en la tristeza, ya en un trastorno depresivo mayor, pues la persona va a dificultarle mucho aprender, el adquirir nuevos conocimientos o poderlos entender, aunque se le presenten enfrente, ¿verdad? Igualmente, la ansiedad, si una persona está hundida en una preocupación, pues simplemente no va a prestar atención o no va a poder comprender igualmente lo que se le presente. Por eso hay que hacer una buena evaluación y también ir con un especialista indicado. Para entonces, ¿qué tratamiento existe en los trastornos del aprendizaje? Bueno, esto va a depender de las causas que tenga, que originen estos problemas. Por ejemplo, si las causas son biológicas, pues en este caso ir con un médico, en este caso pues el médico pediatra, que pueda hacer una buena evaluación y en caso de que tenga un problema visual, pues ir con el especialista indicado. Si el problema es auditivo, igualmente. Aparte también, si es un problema ya psicológico, pues se tiene que hacer una evaluación con un psicólogo infantil, que primero le haga una evaluación en el coeficiente intelectual, es decir, en su nivel de inteligencia y después darle su terapia. El especialista más indicado en este caso, pues es el terapeuta de aprendizaje, que le va a ayudar pues a adquirir todos estos conocimientos que vienen rezagados desde la escuela. Yo les recomiendo mucho que también vaya con un maestro de apoyo, que es un maestro especialista en las dificultades de aprendizaje. Esto no es un psicólogo, es un maestro con, digamos, con especialidad en esos problemas. Requiere también de un ambiente, pues, tranquilo, en donde los padres reciban una muy buena orientación familiar por parte de un psicólogo o de un terapeuta de aprendizaje que sepa cómo estimular, es decir, el papá tiene que saber cómo motivar y estimular a su hijo. Porque si yo como papá, pues, me arranco en el enojo, no le voy a dar mucho a mi hijo. También una escuela que lo comprenda. Entonces, si va a una escuela pública donde tiene 40 alumnos, 40 compañeros, la maestra muchas veces no le va a poder dedicar esa atención que el niño sí necesita. Bueno, pues, entonces, este es un resumen, es un tema muy amplio. Yo estoy dando, pues, una síntesis de ISO, pero sí te voy a sugerir cualquier cosa, cualquier comentario, por favor, lo puedes poner aquí abajo. Te agradezco mucho tu atención, tu like y ya sabes que estés bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!